Hoy Quisiera decirte mil cosas que siento en el alma que viven en mí Que no existe nada semejante capaz de llenarme como lo haces tú Simplemente yo sé que te amo, soy tan tuyo mi amor Quiero estar para siempre a tu lado, junto a ti corazón Si te das un abrazo y un beso me haces tan feliz Solo tú me llenaste de tanta alegría Mi amor Yo te adoro en mis noches y días, eres mi razón Y te quiero por ser en mi vida Un regalo de Dios Y con sentimiento para ti, Cabico Música Simplemente yo sé que te amo Soy tan tuyo mi amor Quiero estar para siempre a tu lado, junto a ti corazón Si te das un abrazo y un beso me haces tan feliz Que solo tú me llenaste de tanta alegría Mi amor Yo te adoro en mis noches y días, eres mi razón Y te quiero por ser en mi vida Un regalo de Dios Y te quiero por ser en mi vida